¿Qué es ADISPA? Para apoyar, incidir, gestionar para que se implementen todos los proyectos, todo lo que se plasma en un plan de desarrollo que se construye con las familias. Firmar este convenio de restauración con la asociación ADISPA a través de los recursos del proyecto Amazonia Sostenible para la Paz es totalmente importante porque primero nos permite recoger todo lo que hacemos en investigación científica y transferírselo de manera efectiva a la comunidad. Y con esta asociación es necesario fortalecer su capacidad, entonces a través de la transferencia que estamos haciendo con este convenio nosotros también nos fortalecemos porque empleamos mecanismos específicos para transferir lo que conocemos pero también para aprender de las comunidades que me parece que ese es un tema totalmente clave. El trabajo con el CINCHI ha sido una experiencia nueva para nosotros, nueva llena de pronto de inquietudes, pero ha sido una experiencia a la vez bonita porque nos ha posibilitado primero que todo que se pueda tener una planta de personal, un grupo de técnicos de la zona de reserva campesina. Nos ha permitido fortalecer nuestro vivero y nos permite también cumplir con una parte de lo que ya se tiene estipulado en el plan de desarrollo. Hemos venido trabajando en la implementación de un enfoque agroambiental alrededor del uso de herramientas de manejo del paisaje, acuerdos de conservación, conectividad, viverismo comunitario y fortalecimiento de capacidades locales para la comunidad. El instituto pues como un centro de investigación tiene la tecnología, el conocimiento, ha generado toda la información pertinente para que las especies, los arreglos, los modelos de desarrollo cartográfico, la planeación de predios, los temas de conectividad, corredores, áreas fuente, todos esos temas que a veces pueden sonar tan técnicos pues pueda ser incorporado en el marco de las estrategias y planes de desarrollo de una organización como ADISPA. Para nosotros ha sido digamos un proceso muy importante en la medida que hemos podido crear capacidades locales, fortalecer la gobernanza local de las organizaciones campesinas es el propósito de la ciencia y el conocimiento. ADISPA ha sido muy receptivo, hemos formado profesionales y técnicos de la región con intercambios a diversas experiencias, tuvimos ejercicios en nuestra acción de experimentar el trueno donde ellos vieron en vivencia lo que aquí se está gestando como un semillero, allá ya está desarrollado. Eso nos ha permitido entonces, como lo mencioné, crear una masa crítica regional, profesionales y técnicos que se entrenan en estos procesos, que ya aprenden a desarrollarlos y que comienzan a manejar ellos solitos el proceso. Aproximadamente hace tres años venimos trabajando con el equipo técnico, que todos somos oriundos de la zona de reserva campesina, somos seis personas que venimos acompañando a las familias de la zona de reserva campesina, como instituto CINCHE y como amigos, como familia que somos dentro de toda esta zona. Venimos trabajando en la asistencia técnica, venimos trabajando en el acompañamiento, hicimos entrega de árboles maderables del vivero de la zona de reserva, el vivero Tierra Nueva, que fue implementado gracias a la cooperación de diferentes organizaciones, como lo es PNUD y el Instituto CINCHE y Corpo Amazonía, que han venido trabajando de la mano de un solo proyecto, que es Amazonía Sostenible para la Paz. Tenemos 170 familias, más o menos aproximadamente 170 familias, que hacen parte de este hermoso proyecto y se les ha venido dando algunos beneficios. Yo creo que restaurar no puede ser solamente un elemento institucional, la restauración debe ser con la gente, por eso acá vimos también un vivero que tiene capacidad para 150.000 plantas, que es manejado con la tecnología del CINCHE, pero manejado por las comunidades locales en una sinergia que tenemos entre conocimiento científico y fortalecimiento local. Eso creo que es muy importante y es demostrar, porque este es un ejemplo de resiliencia por una parte en esta zona y por otra parte de compromiso de la comunidad con restaurar su territorio.